Este título lo hemos analizado en varias ocasiones en el último mes y decíamos de él que pocas veces veremos canales alcistas tan claros como el actual. Así, en teoría, tenemos un potencial punto de giro al alza en la base del canal alcista, por definición soporte, ahora los 2,34 euros. Los fuertes niveles de sobreventa alcanzados, la tendencia alcista primaria, así como lo impecable del canal alcista en curso, nos hacen pensar que a priori cualquier corrección hacia la base del canal debería ser entendida como una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras.